Jorge, bienvenido a Por la Racha, hablo de Jorge Casanova. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, se cortó la racha, al fin. Sí, por suerte. La verdad que sí, nos traía a maltraer, la verdad. Pero bueno, nada, siempre con el convencimiento y la fe de lo que estábamos intentando llevar a cabo, no iba a haber resultado, de una u otra forma no iba a haber resultado. Y bueno, qué mejor partido que justo con uno de los líderes, ¿verdad? Como progreso, con gran equipo, gran cuerpo técnico también. Y bueno, contentos por eso, porque pudimos sumar y tomar un poquito de oxígeno, ¿no? Claro. ¿Qué era lo que estaba pasando que el equipo no lograba los resultados en la arranca de tu llegada? Y bueno, hay todo un tema, ¿no? Que obviamente yo puedo empezar a hablar a partir de que yo asumí, ¿verdad? La dirección técnica. Y bueno, perdón que se me cayó una taza. Mientras se rompe la B, espero que no se haya roto. Se habrá escuchado bien. No, este, nada, yo creo un poco todos los malos resultados, viste, que eso anímicamente el futbolista lo siente, ¿no? Siempre estás partido a partido en que ni darlo vuelta o de querer salir de esta situación y a veces te lleva también los caminos o esa toma de decisiones que tiene el jugador en la cancha no sean las más acertadas. O que haces todo bien en una gran parte del partido, haces todo bien y de repente por un detalle te vas con las manos vacías. Entonces, todo eso te va golpeando anímicamente. Todo eso después tenés que al lunes tratar de, bueno, de nosotros en el caso nuestro, corregir sobre lo positivo de las cosas buenas que se hicieron. Tenemos videoanálisis también, que lo mostramos siempre para corregir, para que se vean, para que ellos también nos den su punto de vista. Y bueno, un poco eso y trabajar sobre la confianza, ¿verdad? La confianza, el estar convencido de que en esos 90 o en esos próximos 90 minutos íbamos a lograr lo que nosotros queríamos. Hicimos mucho un cambio en eso, mucho un cambio en el grupo. Ahí escuchaba a Carlos una gran verdad que dijo que hay veces que cuando no te toca jugar y estás esperando, tenés que ser el mejor, ¿no? O sea, ser un buen suplente y esperar tu oportunidad. Pero en ese esperar, estar alentando al compañero, sumando en el día a día. Porque el que no juega es el que te levanta el nivel. Porque si el que no juega, tira la toalla o no se entrena al 100. El que está jugando, ya sabe que no tiene competencia atrás. Entonces cuando vos tenés ese que no está jugando, pero que sabés que quiere agarrarte el puesto y el loco se entrena al 100. Ahí vos generás una competencia de ganas porque si yo estoy jugando, sé que el que está atrás mío quiere jugar también. Y esa es la competencia sana que todos los entrenadores queremos lograr. Que a veces es difícil de lograrla porque es difícil el no jugar, es difícil esperar, es difícil. A veces no se da porque no se da, porque el que está jugando lo está haciendo de muy buena manera. Porque está bien, por lo que sea. Y a veces no se te dan esos espacios o esos huecos que uno busca, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda nuestra constante, hemos venido hablando mucho con el plantel de todo este tipo de situaciones. Y bueno, nada. Como te dije, estábamos convencidos que en algún momento lo íbamos a dar vuelta, lo íbamos a quebrar esta mala racha. Y nada, fue la verdad, con un gran partido, con un gran rival que fue televisado también porque también eso genera cosas, ¿verdad? Y no fue una victoria de casualidad porque fue al pasado que ganábamos un a cero y no hubiesen apedreado el rancho, como se dice, ¿verdad? Creo que fue una muy buena victoria de parte de nuestra, de parte del plantel. Contundente, con buenas opciones de gol. Y hasta tuvimos dos, tres opciones más claras de gol. Y bueno, estuvimos también, en eso otro que nos faltaba también, era de que la que pegaba el palo se fue de afuera. La que quedaba con el golero, porque tuvimos un par de esas también, que el golero nos salvó. Recuerdo que el defensa llegó y cerró, era una situación X y llegó el compañero y respaldó y bueno, y también que en otros partidos de repente esos detalles no los podíamos contemplar, no estábamos ahí y nos costaba un gol. Esta vuelta creo que, bueno, el partido fue redondo y nada, contento y esperemos que sea el inicio de algo bueno ahora. Jorge, dentro de lo que mencionás, hay una realidad, ¿no? Si vos ganás, todo fluye de otra manera y se da de otra forma. Y por ahí hasta el que tiene la chance de ser suplente y buscar ese puesto y lo toma hasta de otra manera, ¿no? Cuando los resultados no se dan, obviamente necesitas también anímicamente potenciar el equipo. Un equipo que para mí es muy jugoso y tenés jugadores de renombre que utilizándolo de buena manera le podés sacar lo mejor en Sudamérica. Sin duda, no tengas duda de eso también, de que obviamente el resultado es todo, ¿no? El estado de ánimo del vestuario, el plantel, o sea, era muy, muy, muy importante para nosotros conseguirlo. Se dio ahora, lo buscamos desde que asumimos, no habíamos podido, pero bueno, porque eso sabemos que te cambia, te cambia todo. La energía del vestuario la cambia radicalmente. Y después lo que vos decís, yo ya se los he manifestado, se los vivo manifestando a ellos, mejor dicho, de que tengo un plantel de una jerarquía impresionante, de mucha jerarquía, con gente que ha vivido mil batallas de esta y de las otras. O sea, mil batallas por no descender, mil batallas hasta el culo, porque ahí también hemos descendido, pero son batallas que las tenés, experiencias que las hemos vivido. Hay jugadores que han peleado siempre por campeonato, por entrar a Copa, o sea, tenemos mil batallas dentro del plantel de jugadores con diferentes individualidades, de verdad, que eso es lo que estábamos pidiendo también nosotros, de que ellos en algún momento, todas esas experiencias que ellos tienen, todo ese conocimiento, o sea, que eso lo volcán. Ellos en algún momento lo utilizaste para no descender. ¿Qué hiciste vos como jugador cuando estuviste en una situación X? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, en eso hemos también apelado a ellos, en esa moral intelectual que sostenemos, de que, bueno, que traigan a la flote todos esos recuerdos, de que ellos internamente, ¿no? En sus charlas de vestuario, de la mañana, de lo que sea. De que todo eso lo traigan, lo traigan. Hay gente joven que no la tiene, esa experiencia que la está haciendo ahora. Y bueno, que la compartan, y porque hubo algo que se hizo, que salió de una situación X, ¿me entendés? Entonces, a eso hemos estado apelando, y bueno, obviamente con el laburo, obviamente las charlas, obviamente con el video, obviamente con todo eso, nada, intentando entre todos, porque esto nos explica a todos, ¿no? Que entre todos podamos sacar a Sudamérica de esta situación ahora que está compleja, ¿verdad? Pero que nada, que también sabiendo de que si nosotros podemos dar vuelta a esto, podemos ser un rival duro de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué tabla mirás, Jorge? ¿Perdón? ¿Qué tabla mirás primero, la del descenso o la general por los play-offs? No, yo sinceramente empecé mirando la del descenso porque cuando asumimos estaba ahí, ahora ya ni miro tabla, ni miro tabla, pero obviamente que estoy más volcado a la del descenso. Olvídate, a esa yo le tengo mucho respeto, que de todas maneras considero que si nosotros comenzamos a andar como este plantel, debe andar por la jerarquía que tiene, indirectamente te va a depositar en la otra, ¿verdad? Así que nada, pero en principio es sumar, es tratar de dar primero que nada estabilidad emocional del equipo, de que el equipo esté con confianza, de que el equipo pruebe esta victoria, ¿verdad? Lo que yo hace ya un mes, y en un mes terminamos los partidos y éramos un velorio en el vestuario, porque perdíamos, porque nos dolía y porque los jugadores iban resignados. Entonces, el vestuario el día ya cambió, fue otra alegría normal, ¿verdad? Entonces queremos eso, queremos intentar que probamos esto, nos gustó, que sea esto algo que no es fácil, ¿no? Porque todos los equipos son parejos, todos buscamos diferentes cosas, o sea, el fútbol es muy competitivo y la divisional es competitiva, entonces no es fácil, pero bueno, de este gustito, de tenerlo en el paladar, y bueno, y ahora, próxima fecha, intentar de vuelta, ¿verdad? Saborear esto, que fue tan bueno levantarte. ayer sábado me levanté y dije, pa, que vino, ganamos ayer, me levanté, contento, y decir, puta, uy, perdón, pero, pucha, qué lindo, ¿verdad? Entonces como que te cambia, te cambia todo. Igualmente, como te digo, vamos a estar mirando la de descenso, primero que nada, y bueno, más adelante vemos si este impulso que sea positivo, que se refleje en la tabla, como para ver si podemos ir cambiando a poquito los objetivos. Jorge, gracias por estos minutos, y bueno, a continuar obviamente con esta racha a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande.